Hola amigos, ¿estáis bien? Pues yo también, hombre, yo también. Y por fin, aquí os traigo el cuarto capítulo de esta maravillosa serie que me está encantado grabar, de Hair of Darkness, que la verdad es que lo estoy pasando bastante bien, tanto grabarla como traerla al canal. Y bueno, he estado esta semanita sin subir vídeos porque he tenido la verdad que la semana un poco ajetreada, y la verdad que no he tenido tiempo para grabar. Pero bueno, ya todas esas cosas están hechas y aquí estamos ya, en el cuarto capítulo. Y bien, pues antes de empezar quería mandar tres saludos a tres personas. Y la primera sería Stato Goal, porque siempre comenta en esta serie, la verdad que te doy las gracias. A Brian Revelle, porque también hace lo mismo, muchas gracias. Y a mi amigo Antonio, que no ve la serie, pero solamente ve las partes de cuando muero y cuando me cabreo. Que bueno, se le quiere aún así. Y pues nada, pues dicho esto, a darle caña. Vale, esto no lo habéis visto todavía. Es la selección de carga de nivel. Como veis, el nivel 1 señalaba cañón, el segundo las marismas, el tercero el lago mágico, y el cuarto la isla voladora, que es donde nos quedamos. Que si recordáis, en el anterior capítulo nos atacaron las tinieblas. Y pues vamos a ver lo que pasa. Como veis, ya no tengo más niveles, porque es lo que he jugado. Y una cosa guapa, que por ejemplo, si yo pulso nivel 3, puedo seleccionar en qué punto de control empezar. Como veis, sin por ejemplo, en plan, joder, pues esta parte del agua me ha gustado mucho, quiero repetirla. Y no te tienes que pasar el nivel hasta esa parte. Y eso la verdad que es un punto positivo. Y bueno, pues nada más. Vamos al lío y allá vamos. Vale, esta escena ya la vimos. Y perfecto. A ver. Cuidado, que los controles no me acuerdo. Vale, ya estamos bien. Es normal, ¿eh? Es normal, porque llevo una semana sin grabar. Vale. A ver. Vale, uno menos. Y... ¡No! Ahí. Vale, vamos a ver. Me tengo que acordar. Es que no me acuerdo de los controles, ya os digo. Siempre me pasa igual. Vale. Bueno. ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Me parece a mí que voy a morir mucho en este nivel. No sé, llámanme loco, pero... ¿Vale? ¡Oh, madre mía! ¡Compañero! ¡Compañero! Que estoy aquí arrinconado. Madre mía, he hecho ahí un 360. 360. Vale. Ya os digo. Si me habéis callado, es lo típico. Porque es que... En esta serie, no sé por qué, pero es que me... Me obligan... A que me calle para... Creo que tengo que avanzar, ¿verdad? Llamadme, loco. Perdonad si estoy callado. Es que de verdad os lo digo. Que es que no puedo con mi alma. No puedo... Hacer las dos cosas. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡Uf! ¡Ostras, chaval! La que había ahí liada. ¡Uf! Vale. La que había liada enemigos voladores. Eh, perdonad ese silencio, de verdad. Ya voy a intentar hablar un poco porque vamos. ¡Buah, chaval! Pues empezamos bien el nivel, me comentan. Vale. Vamos a ver. Llega aquí hora de parkour. Hora de parkour. Como ya os digo. Bueno, no. Los gusanitos. Ahí está. Ya recordáis que era una vez para estunearlo. Y otra vez para ya finiquitarlo. Madre mía, compañero Andy. Madre mía, esos brazos. A ver. Ah, vale. Ahora más os tengo que usar el cargado. ¿Cómo era? Aquí. ¡Ah, volá! Efectivamente. Madre mía. Qué rota está. Vale. Vamos a ver la cuerdecita mágica. Madre mía. Madre mía, compañero. Vale, a ver. Vale, esta sombra es lista. Sí, ahí está. Mmm, puedo... No, porque exactamente. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mmm... Vale, a ver. Para empezar voy a subir por aquí. A ver. Mmm, vale. O sea, la misma planta se convierte en sombra y me impide subir. Vale. Pues entonces, a ver. ¿Se puede hacer algo en esta vida? Vamos a verlo. A ver. Ah, bueno. Vamos a ver. Se supone, mira. A ver, voy a hacer una prueba. Vale, para que veáis. O sea, si yo la pongo aquí, donde hay una pared, de repente se pone eso. Pero claro, si yo cojo esta semilla y veis que en esa parte no hay pared, entonces se supone que no se... Uy, no. Se supone que no se puede generar sombra. Así que, vale, a ver. Se supone que aquí podré subir. Se supone. Vale. Y maravilloso. Madre mía. Madre mía. Vale. Vamos a ver. Aquí... Saltar. Aquí. Vale. Creo que eso es... Esto es malo. Así que le voy a dar por si acaso. Ahí. ¡No! Vale. O sea, le tengo que dar cuando salga. Vale. Eso es muy importante. Vale. Ojo, cuidado. Vale. Uno menos. ¡No! Madre mía, compañero. Para que te rompan las piernas. Vale. Vamos a ver. Lo mismo. Vale. Este nivel creo que se va a basar en lo que estáis viendo. En escalar. Y... Sortear los diferentes obstáculos. ¡No! No, tío. ¿Qué dices con gusanos? No. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale. Vamos a ver. Poquito a poco. Poquito a poco. Vamos a ver. Le tengo que dar yo para agarrarme. O sea, si no le doy para agarrarme, la he cagado. A ver. Vale. Y bueno. A ver, cuidado. Que ahora empiezan los... Ahora empiezan a aparecer los gusanos. Lo primero de esto es quitarse a los gusanos. Porque los gusanos si no van a dar la tabarra. Pero claro, son listos. A ver. Voy a... A ver, voy a subir. ¡Venga, hombre! ¡Qué falso, tío! ¡Madre mía! ¿Habéis visto nada? No ha tardado nada. Y esto así no se puede hacer. Madre mía, chavales. Y es que, claro. Llevo una semana sin jugar. Y es que encima... Madre mía. Vale, vamos a ver. A ver. En este episodio estoy comentando de pena. Porque me estoy quedando callado. Y vamos, es que lo noto yo. Que no estoy comentando bien. Así que ya os pido otra vez disculpas. Es que no me gusta... O sea, me gusta que... Me gusta comentar bien en mis vídeos. Pero es que este juego... Vale, a ver. Cuidado, ¿eh? Que esto es muy falso. ¿Fuera? ¡Pero no, tío! ¿Pero por qué? Madre mía. Pero si es que es una milísima de segundos. Vale, es que a ti ni hace falta, compañero. Que te... Vamos a ver. Madre mía, tío. Vamos a ver. Pero... Madre mía. ¿Vosotros veis esto? Que es que es salir... Es salir... Y te comen, tío. No. Maldito sea. Vamos a ver. Puede pasármelo... A lo mejor tengo que hacer un pequeño corte. Hasta que me lo pase. Madre mía. Vamos a ver. Fuera. Vale. Y el de la derecha no hace falta. Si me pego aquí. Voy a probar ahora por este lado. A ver. Vale, no. Por este lado está la planta malévola. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! A lo mejor por aquí. Vale. Pues esto es lo que pasa si no te agarras. Bien. Vamos a ver. Vale, este no hace falta. Porque siempre me... Vale, vamos a ver. Por aquí... Voy a tener que hacer un pequeño corte. Si muero otra vez, hago un pequeño corte. Porque lo que no quiero es estar... Todo el capítulo. En esta parte. Y como... Vamos. Como vosotros comprenderéis. No es lo mismo. Ver. 40 minutos de esta parte. Vamos a ver. Aquí. Vale. Vamos a ver. Cuidado. A ver. Cuidado que estos son... Muere. ¡Curre! Vale. Madre mía. Aquí hay muchos bichos. Vale. Vale. Esa parte por lo menos ya no la hemos... Pasado. Madre mía, compañero. Vale. Subimos. No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? O estoy... Vamos. Soy sincero. No sé por dónde... Muerto. Cuando cargo el ataque... No se puede cancelar. Madre mía. Gracias, señor. Por darme este punto de control tan maravilloso. Madre mía. Otra vez va a morir. Vale. Cuidado. Vale. Vamos. Vale. Aquí aparece el marcusano. ¿Muere? ¡No! Pero... ¿Por qué no ha disparado? No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver. Ya me estoy... Ya me estoy viniendo arriba. Vamos a ver. Y eso significa... Que se me está hinchando un poco. No, venga. Vamos a... Vamos a ser buena gente. No vamos a decir... Vamos a ver. Se me está hinchando la vena. Vale, vale. Que pensaba y mal pensado. Vamos a ver. Fuera. Vale. Pero hay que... Se supone por aquí. Vale, vale. Por aquí. Vale. Pero ¿y aquí qué hacemos, compañero? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué buena! Claro, estamos... Ajá, vale. Pues... Pues sí. Acabamos de abrir... Donde aparecíamos en el punto de control. Pues lo acabamos de abrir. Perfecto. Vamos a ver. Vamos ya. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Pero sube por tu vida. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por fin! Vale, muy bien. Y ahora tenemos que esquivar las rocas, ¿no? Muy bien, compañero. Vale, a ver. Corre, 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 corre. ¡Uf! A ver... ¡Mira quiénes son! No veas qué máquina, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Y... Maravilloso. A ver. ¿Le podré dar? Efectivamente. Y... Maravilloso. ¡Ay! Bueno, parece que se ha relajado bastante la cosa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué nombre? A ver. ¡No, tío! Corre por tu vida. ¿Por qué, tío? Yo... Vaya nivel. Vaya nivel. Corre, corre, corre. Ya está. Ya la hemos liado. Ah, vale. La gravedad. Si recordáis cómo estábamos en la isla esa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El poder de Goku! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Ay! Pues bueno. Ya no hemos pasado el nivel. Por fin. Madre mía. Siento de verdad... Siento de verdad... ¡Ay! Madre mía. He comentado de pena. Lo siento mucho de verdad. Ya cuando vea la grabación ya veré que no he comentado apenas. Pero bueno. Espero que no vuelva a pasar en este nivel. Es que ya os digo. Este... Madre mía. Este juego me saca de mis casillas. En serio. Porque tengo que estarme callado. Tengo que concentrarme. Madre mía. Y bueno pues... ¡Uff! Un descanso. Y ahora despido el vídeo. Bueno. Señores y señores. Pues... Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Si así. Sin que dejéis un voto positivo. Y nuevamente os pido perdón por mi pésimo comentario. Espero que no se vuelva a repetir en este siguiente capítulo. Y nada más. Pues... Dicho todo esto. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!